La misericordia de Dios en la vida diaria La misericordia es el amor de Dios que se haga de encuentro del pecador Reflexionemos sobre el pecado El pecado envilece tu existencia El pecado es caos, es un desorden Que enturbia tu relación con Dios Tu relación contigo mismo, contigo misma Que enturbia tu relación con los demás Y finalmente enturbia tu relación con la creación Con el universo, con la madre tierra El pecado es lo peor que le puede pasar a un ser humano El pecado te embrutece El pecado te deshumaniza El pecado te aparta de Dios Rompe ese vínculo profundo Con la fuente de toda tu existencia Que es Dios Cuanto ofende el pecado a Dios Y lo ofende tanto Que tuvo que enviar a su Hijo amado Para devolverte la vida El precio de tu redención El precio de tu desobediencia a Dios Costó la sangre del Redentor Que el amor Redentor de Jesús Te lleve hermano, hermana A aborrecer el pecado Que envilece tu existencia Y te impide vivir una auténtica humanidad Amén 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 Amén